Correcto, Taján entonces, César Taján va a ingresar en el conjunto de River Play. Vamos a ver quién se va cuando el tiro de esquina lo va a tomar justamente el conjunto de River para la punta derecha por intermedio de Gorrián. Va a acomodar la pelota Gorrián Corner que va a tomar River. Está pidiendo de River Ronaldo, pide también la pelota, Ángel Rodríguez pide Flores. Pide también Santa, pide que hasta acá se lo rebote, queda el joder pedroso, queda también Leguizamón, centro de Gorrián, alarga, el cabezazo que hoy nomás está... ¡Ah! Penal, 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 penal para River. Penal para River y tarjeta amarilla ahora para el hombre de la U, penal para River. Hoy había sido, no se lo habían cobrado esta vez, sí lo cobran, penal, la toma Santo, Mauro. Bien cobrado el penal, bien cobrado, si no me equivoco fue sobre Diego Rodríguez. Cuando se preparaba para rematar lo terminan bajando al lateral izquierdo del equipo de Arcelero. Una gran oportunidad, en un momento complicado, las cosas no le estaban saliendo a River. Se venía una nueva variante, se va a venir en los pies de Michael Santos. River tiene la apertura en el marcador. Se va a acomodar el arquero Johnny Herrera con Darza, con el Argentina Lutó. Para rematar, poca carrera, abrazo en jarra para Michael Santos. Minuto 17 de este segundo tiempo será cero del partido. Puede abrir la cuenta River. Está acomodando las pelotas, se acomodó, poca carrera, Santos, brazos en jarra. Agazapado está el arquero Johnny Herrera, capitán versus capitán. Va a rematar Santos, va a llegar Santos. Llegó, tiró. Gol. 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 Gol de River. Gol. Gol. Gol de River. Michael Santos. Michael Santos lo fulminó a Johnny Herrera. Llegó a tocarle al portero, pero fue foribundo. Fue un misil de Michael Santos, locura total de los hinchas de River que han venido aquí a Maldonado Que han viajado kilómetros para ver la presentación de River en la primera vez en la Copa Libertadores Michael Santos, 17 minutos del segundo tiempo, se hace justicia, no le habían cobrado uno hoy Ahora sí lo cobraron, lo transforma en gol Michael Santos, entra, escribe una página propia Santos La historia de River, el primer gol en la Copa de Penal, 17 del segundo tiempo, River 1, la Universidad de Chile 0 En un momento importantísimo del partido, en el momento que ya River estaba nervioso porque las cosas no le salían Un claro penal sobre Diego Rodríguez, bien marcado por el árbitro y la definición de Santos al medio La tocó el arquero, River, arriba en el marcador Sentí la Copa Libertadores, vivirá en esporto, 8.90 Tamina Santos, puesto 10, está pidiendo que Pecá se basa en dos santos para que Pecá se arranque en la ciudad, piso larga Busca el segundo al medio, está por el arquero, rebotó, está a gol ¡Gol! ¡Vamos! ¡Regame y subió! ¡Gol! ¡Tajane! ¡Gol! ¡Gol! De River, Tajane Aparece Taján para mandar la pelota al fondo de la red Notable jugada de Santos Santos para Schiapacase como le gusta Juan Ramán Carrasco del tiquitiqui Errancó Schiapacase por la zurda La jugó al medio Tapó el arquero Rebotó Y apareció César Tajane para mandar la pelota al fondo de la red Por el segundo para River River 2 Universidad de Chile 0 Que gol importante en el momento justo 28 del segundo tiempo River Quiere sacar una buena diferencia para ir a Santiago River 2 La U 0 Trascendente gol de River Un ingreso realmente muy bueno de Tajane Recién estábamos hablando de la sociedad con Michael Santos Y en una acción de Santos que ha sido el mejor Para Schiapacase Y la pelota que se le escapa a Johnny Herrera Después que parecía que se la quedaba el arquero Apareció Tajane En una pelota entreverada Para que River marque el segundo gol En este partido aquí en el campus Sentí el gol Vivilo en Sport 8.90